Muy bien. Preparados y listos para escuchar la opinión de nuestro jurado con el señor de la luz. ¿Usted trabaja en la energía eléctrica? No, no. Preparados y listos para escuchar la opinión del señor Fernando Armazán. Antes de Fernando. Bueno, hoy día el señor ha estado iluminado. A mí me ha gustado su interpretación y el timbre de la voz ha estado muy bien. Yo creo que le pido un poco más de conexión con el público. Pareciera que tú te conectas, pero para ti mismo. Y el público no siente lo que tú cantas. Ok. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Marisol, escuchamos su opinión. Es verdad lo que dice Fernando. La conexión con el público es muy importante para un artista. Y sobre todo cuidar un poquito las terminaciones. De cuando uno alza la voz para hacer el grito que has hecho. Hay que cuidar un poquito las terminaciones porque se podría caer en una desafinación. Entonces eso hay que cuidar. Por el resto, excelente. Muy bien. Muchísimas gracias. Ricardo Morán, escuchamos también su opinión. Yo creo que el timbre de voz está. Creo que en cuanto a afinación, hoy día ha habido una mejora. Yo siempre te persigo con la afinación. Y hoy día, con excepción de los gritos, al final con las terminaciones, como te dice Marisol, ha estado bastante afinado. Tienes que tener igual mucho cuidado en esos gritos. Porque mandes el grito no quiere decir que está bien. En todos haces afinado. Y eso tienes que observarlo. Bien los graves, jalando las palabras como Marcelo, también eso está bien. A mí me preocupa un tema externo a la parte de canto. Y es que tú estás aquí imitando a Marcelo Mota. Y debes hacer todo lo que hace Marcelo Mota. Y nada más. Y siempre encuentras lugares, y lo has hecho en varias presentaciones anteriores, para decir cosas. Cosas que valoro y que entiendo que son importantes para ti. Pero que no forman parte de la imitación. Tienes que limpiarlas. Yo solo debo escuchar palabras y frases que ha dicho o hecho Marcelo Mota. Porque de eso es el concurso. Si escucho a Giancarlo diciendo cosas que son válidas y que para ti son importantes, no las puedo evaluar. Porque interfieren con la imitación. La imitación es de Marcelo exclusivamente de lo que hace y dice Marcelo. Y no de mensajes personales que tú quieras mandar al mundo o a quien quieras hacerlo. Lo cual no viene al caso en la competencia. Muchísimas gracias. Igual el programa le da la oportunidad a los participantes de comentar las cosas que quiere comentar en otros momentos. Muchísimas gracias señores del jurado. Caballero, a tomar asiento si usted fuera tan amable.